Reportaje especial de Noticia 62. Si así lo quieres, mi rey. No hay nada en esta vida que le causara más dicha a Graciela Silva que trabajar en el campo. Seguí otra vez en los campos porque se trabajaba bonito, al aire libre, como dice verdad, y se gana bien. El trabajo era duro, sin embargo, ella se sentía completa y orgullosa de ganarse la vida rodeada de la naturaleza. Jamás se imaginó que no solo eran plantas lo que sus manos tocaban y que oculto entre ellas había veneno. Empecé a sentirme, todo lo miré amarillo y empecé a sentir un dolor de cabeza y entonces fue cuando me vine y me agaché. Los síntomas del envenenamiento por estar en contacto con pesticidas la obligaron a visitar una clínica donde le dieron un diagnóstico equivocado que por poco la lleva a quitarse la vida, pues nos contó que sin análisis de sangre le informaron que tenía sífilis. Me sentí la mujer más desgraciada. Luego de esto, decidió regresar a su país de origen y obtener una segunda opinión. El médico en esta ocasión le confirmó que se trataba de un envenenamiento por sustancias químicas encontradas en los pesticidas, hecho que la motivó para regresar a California y buscar unirse a una organización que defendiera y educara a las trabajadoras del campo sobre los peligros que existen por trabajar con veneno. Este está haciendo alusión a una ley estatal que existe, que protege sobre exposición a los pesticidas a las comunidades y a las escuelas que están a una cierta distancia de los campos de cultivo. La necesidad obliga al trabajador del campo a aceptar labores que quizá muy pocos estarían dispuestos a siquiera imaginar, pero aún el campesino más humilde debe ser informado de los riesgos al estar en contacto con pesticidas. En este caso, un derecho humano es el derecho a la salud, a poder vivir en una comunidad vibrante, llena de oportunidades, donde tu familia crezca saludable y tú también. Y mientras los trabajadores del campo levantan la última cosecha sin sospechar de los peligros de los pesticidas, las máquinas rápidamente preparan la tierra para la próxima siembra. En la segunda parte de Trabajando con Veneno, le contaremos de los logros obtenidos por organizaciones defensoras de los derechos del campesino para evitar el uso de pesticidas en los cultivos, de la opinión de una enfermera quien trabaja en clínicas rurales y de las alternativas para los cultivos de frutas y verduras libres de pesticidas. No como humano no existía.